Turutu, turutu, turutu Turutu, turutu Turutu, turutu, turutu Turutu, turutu, turutu Turiu Deja que yo respire de ti La luna, como el hombre que juega y que tiene fortuna Y tu viento nocturno se va ligero En la boca de quien nunca está seguro Una tarde soleada que yo no he visto Y el momento de estar junto a ti ha venido Ya no quiero dejarte escapar, yo te amo Cada gesto y cosa que das, eso eres tú Una niña, una historia, eres tú Tal vez no te esperaba ya más Y tus manos entre mis manos Una niña, una historia y quizás Si otra niña, otra historia podrán Despejarme O al menos calmarme Al fin Vendedor ambulante compró Las calles Las canciones más tristes que he logrado Las caricias de quien te amará Esta noche Para hacer crecer dentro de ti La duda Ese fruto que yo nunca vi Maduro Y el momento de estar junto a ti No llega Yo no quiero dejarte escapar Yo te amo Cada gesto y cosa que das Eso eres tú Una niña, una historia, eres tú Tal vez no te esperaba ya más Y tus manos Entre mis manos Una niña, una historia y quizás Si otra niña, otra historia podrán Despejarme O al menos calmarme Al fin Una niña, una historia, eres tú Tal vez no te esperaba ya más Tal vez no te esperaba ya más